Hola, mi nombre es Keiner Zapata, estudiante de la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Antioquia en la seccional del Bajo Cauca. En este video les estaré mostrando cómo hacer una lice que se deslice en el plano gráfico en GeoGebra, esta vez desde un teléfono. Bueno, lo primero será crear dos deslizadores desde las herramientas, tocamos en la pantalla, aquí nos estará mostrando estas opciones de cómo crear el deslizador. Lo vamos a poner desde menos uno hasta cinco, con un paso de 0.5 para que no vaya muy rápido. Pues sí, para que se vea chido el video lo ponemos desde 0.05. Y creamos el otro igual que el anterior, desde menos uno hasta cinco, con un paso de 0.05. Bueno, ya recurrimos a copiar la fórmula para una lice, que es X a la 2 sobre A a la 2, más Y a la 2 sobre B a la 2, igualado a 1. Bueno, ya aquí le damos reproducir a los deslizadores y nos estará mostrando la lice, que es así. Aquí pueden ver cómo se desliza la lice, se va volviendo desde su tamaño más pequeño hasta más grande, según cómo pusieron los deslizadores. Bueno, esto sería todo, muchas gracias, hasta pronto.